¡Aplausos! ¡Aplausos! Un año más, los grupos políticos con representación en el Consejo del Barco quieren abuzar el más firme compromiso de no dejar de trabajar hasta erradicar la violencia machista y hacer que nuestra sociedad sea segura y digna para las mujeres. Somos conscientes de que el camino cara a la igualdad y cara a una sociedad libre de toda violencia, es el hongo que hizo fallo con nuestro trabajo más sustentable y nuestro compromiso más determinado. En España, desde 2003, fueron asesinadas 1.236 mujeres. Solo en Galicia, 67 mujeres fueron víctimas mortales de violencia machista. El pasado 13 de octubre, el Observatorio de Violencia del Consejo General de Poder Judicial facía públicos datos más recientes respecto a la violencia contra mujeres en las estadísticas judiciales que nos permiten ver una parte de su enorme dimensión a ustedes registrados en los primeros semestres de 2023, con un total de 1.777 denuncias. Por su banda, la memoria de 2023 y el ejercicio de 2022 de la Fiscalía de Galicia recoyen más de 5.000 delitos encuadrados como violencia de género y más de 1.600 contra las libertades y timididades. La violencia de género es una terrible vulneración de los derechos humanos que pone en cuestión a calidades democráticas de nuestro país y el derecho a igualdades, a libertades, a seguridades y a dignidades. Crévense en cada asesinato machista. 1.236 mujeres asesinadas es una cifra que se lee y escribe rápido, pero costa mucho más imaginarse el impacto de todos esos asesinatos. En todas esas familias, en todas esas familias, en todas esas sociedades, detrás de la frialdad de cada cifra, de cada porcentaje, está vida de una mujer, a vida de sus hijos, sus hijas, familias, a mis naves. La vida de las mujeres no son números y no podemos afacernos ni resignarnos a convivir con esta violencia que desafía los piares de un país democrático.